La mayoría de las veces que río es por disimular Yo siento que me muero por dentro Pero no lo puedo demostrar Porque ven en mi debilidad No lo puedo, no lo puedo demostrar Ven en mi debilidad Ven en mi debilidad Ven en mi debilidad No lo puedo demostrar Ven en mi debilidad No lo puedo demostrar Oh, 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 oh Diga el debil fuerte soy itaja Muchas veces me río por fuera, en vez de llorar y quisiera Que alguien me escuche, que dentro el estuche yo Cargo un vacío, pero hago buche yo Muchas veces me callo, trato de buscarme y no me hallo Quisiera ser yo sin tener que fingir y gritar como en 5 de mayo Pero grito por dentro, señor tú sabes lo que siento Es difícil seguir caminando cuando soplan fuerte los vientos Cuando te sientes solo Felicidad ficticia Me toca reír y disimular Felicidad ficticia Río por fuera, lloro por dentro Felicidad ficticia Ante todos demuestro estar contento Felicidad ficticia Que nada me pasa y me estoy muriendo Muchas veces me río por fuera En vez de llorar y quisiera Que alguien me escuche, que dentro el estuche yo Cargo un vacío Ok felicidad ficticia, te tengo malas noticias Hoy sales de mi vida pues la mano de Dios me acaricia Me sana, restaura y fortalece Me sustenta y me suple lo que no tuve en meses, en años Yo viví bajo el engaño, ahora entiendo soy oveja y tu pastor de mi rebaño Hoy me baño, en tu lluvia me mojo, tú sanaste al ciego, al paralítico Felicidad ficticia Felicidad ficticia Felicidad ficticia Me toca reír y disimular Felicidad ficticia Felicidad ficticia Río por fuera, lloro por dentro Felicidad ficticia Ficticia Yo represento al mejor de los mejores, Jesucristo Pero llegan momentos en mi vida Donde también me siento débil Donde también me siento triste Pero me voy de rodillas Delante del maestro Delante de Dios Y él es quien me da la fortaleza Felicidad ficticia Échala afuera en el nombre de Jesús Y permite que el gozo de Dios Brille en ti Ay 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 Ay